La noticia de último minuto que nos están informando acaba de producirse hace algunos minutos y en una de las avenidas más céntricas de Miraflores, frente a un conocidísimo restaurante de comida rápida, el asesinato de un empresario a Mansalva, Julio Chiquitaype, con todos los detalles. Cuadra 17 de la avenida Benavides y Miraflores. Hace solo unos minutos una persona ha sido asesinada. Según la policía habrían sido varios sujetos los que llegaron y dispararon a matar. Sería un clásico ajuste de cuentas, aproximadamente unos 5 disparos es lo que refiere la policía, los que acabaron con la vida de esta persona que tendría aproximadamente unos 35 años de edad. Lo anecdótico de este crimen es que las balas han impactado contra estos vidrios de este restaurante de comida rápida que se ubica aquí en plena avenida Benavides. Esta persona habría estado comiendo en este restaurante. Es en minutos que él sale de este lugar y es abordado por estos sujetos quienes le han disparado aproximadamente en 5 ocasiones. ¿Cómo fue esto, Terry? Ha habido un tipo parado ahí en la esquina tomando algo, yo he pasado, he estado cruzando y he esperado que yo cruce y ha disparado 5 tiros más o menos. Ha saltado así y encima del ventanal ha disparado 5 tiros. O sea, la persona estaba dentro consumiendo y ha sido... El otro ha venido y le ha disparado 5 tiros. ¿De frente a matar? De frente a matar. Ajuste cuenta de hecho. Imagínense los riesgos de seguridad que uno corre aquí en un sitio público, en un sitio tranquilo. Tampoco se puede estar tranquilo. En estos momentos la policía registra el canguro de esta persona que ha sido asesinada aquí en la avenida Benavides. Como vemos, bastante, una gran cantidad de dinero. Pero vemos varios billetes de 100 soles, 20 soles y varios billetes en dólares también. Estamos exactamente a 6 cuadras del lugar del crimen y como vemos, este es el auto que los delincuentes que habrían asesinado a esta persona han abandonado. El carro aún está prendido, está con el motor encendido el auto. Y si venimos un poco más acá podemos ver de que los delincuentes han abandonado un arma de fuego. También dos cascos de motocicletas. Ellos optaron por fugar del lugar al verse acorralados por los agentes de la policía que ya han acordonado esta zona y están tratando de identificar junto con la placa del vehículo quién habría estado detrás de la muerte de esta persona ocurrida en plena avenida Benavides hace aproximadamente unos minutos. Calles cada vez más peligrosas, sin duda. Hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva porque más adelante un informe especial. Correos comprometedores de Alexis Humala solicitando apoyo económico para determinadas gestiones. Eso y mucho más. Más adelante, ya regresamos. Dinero, tráfico de influencias y minería ilegal, todo alrededor de Alexis Humala. Desalojar a los mineros ilegales que están en mi propiedad minera. Mover todas las herramientas del Estado para que esto se efectúe. Me dice que el monto es tanto por hacer todo esto. ¿Cuánto? Son 10 mil dólares. Alexis Humala responde a la estafa que me hiciste si cumple con echar a los mineros ilegales de mi propiedad. Estas son imágenes exclusivas de Benedicto Jiménez Baca saliendo del búnker de Rodolfo Orellana Rengifo. ¿Cómo era este reino? ¿Qué poderosos se plantaban a su puerta? Chinos que buscaban concesiones mineras en el Perú. Ex reos que purgaron prisión por Vladivideos. Esta noche, el día a día de la organización Orellana Rengifo.